Amiga, hola, adivina que, que, me compraron 7 millones 816 mil 578 mil, millones de robos, ¿omb me das? No por pobretona jajaja, pero, pero nada y ya me voy, porque no quiero que me vean contigo. Ya va a ver esa tonta, creí que era mi amiga. Le voy a pedir a mi mamá robos. Mamá, ¿me compras robos? ¿Qué son robos? Son monedas para un juego y para ponerme ropa bonita. Ya te dije que no me gusta gastar dinero en juegos. Por favor, y hago todos los quehaceres de la casa por un semana. Bueno, está bien, te compraré uno millón de robos. Gracias. Mientras tanto. Jaja, me gusta mucho convivir con ustedes. Y a mí también me gusta convivir con ustedes. Bueno, ya me tengo que ir. Bueno. Adiós. Bye. No me gusta convivir con esa, es muy burlona. También me cae mal. Ni a mí aparte que es muy hipócrita. Bueno, ¿quieren ir a jugar MM2? Ok, vamos. Bob, me encanta mi avatar. Qué bueno que mi mamá me compró uno millón de robos. Bueno, iré a jugar MM2. Jajaja, lo siento. Bob, quiero estar en su grupo. Se ven agradables. Hola, ya llegué. Hola. 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 Sé que apenas me van conociendo, pero es que parecían agradables y les quería preguntar si podría estar en su grupo. Claro. Solo porque no eres una pobretona. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. ¿Qué? ¿Con quién chuchas? Estás hablando. Desde hace 182 millones 661 mil 717. Estoy hablando y no. Me contestas, estás con otra. Mucho texto. Ah. Pero sí me estás engañando. Primero no te engaño y... Compas en un grupo, por eso no te contestaba. ¿Puedo unirme al grupo? No. Plis, 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 plis. ¿Cómo chingas? Jajaja me gusta estar con ustedes Si a mi también Bueno tengo que ir a dormir Bueno yo también Bueno adiós Al día siguiente Empiezo a sospechar que la nueva era mi ex amiga pobretona Me agrada la nueva A mi también Igual Hola ya llegué Hola Les quería decir que la nueva chica era mi ex amiga Pero me cambio por otra No es quien creen que es No te creo nada Tu siempre mientes aparte que siempre eres muy mala con los demás Hola que hacen Es que nos peleamos con tu ex amiga Como sabes que es mi ex amiga Es que ella nos lo dijo Pero nos dijo algo que tu nunca serías capaz de hacer Pues que les dijo Que era su ex amiga Pero la cambiaste por otra Y que dice que no eres quien creemos que eres En realidad Ella fue la que me cambió por ustedes Y como no tenía robust Me dijo pobretona Bueno te creemos Porque ella es así Cuando ve a un bacon Le dice pobretón O pobretona Si así es Hola amiga Te tengo que contar algo Hola amiga Yo también Yo también Saque nuevo objeto Estará en la descripción Tengo novio y lo voy a entrar al grupo Desde hace tiempo te lo quería decir Yo también tengo novio ¿Te lo puedo presentar? Ok amiga Si quieres mételo al grupo vale Estoy nerviosa Yo también estoy nerviosa Ya lo metí al grupo Hola amor ¿Ella quién es? Es mi mejor amiga Te la presento Hola novio de mi amiga Mucho gusto Soy Giselle Y ahora entra mi novio Hola bro ¿Qué haces aquí? ¿Qué les parece si mostramos nuestras caras reales? Ok buena idea ¿Quién va de primero? Yo Qué hermosa eres mi amor Gracias mi amor Ahora ¿Quién sigue? Ok entonces voy yo Estás hermosa amiga Qué linda eres Gracias a todos Ok ahora vengo yo Qué hermoso estás bebé Si Estás hermoso Ahora vienes tú Andrés Ok pero no se rían por favor No creo que seas tú No me arruines mi canción que estaba cantando bien hermoso Chicos me cambiaré este horrible avatar que tengo Un ballenato Desesperado El bullying no es bueno solamente destruye el animal A ver amiga que eres Soy serif Ok yo soy asesina vamos a hacer team Mata a todos menos la amiga Miga ya mate a todos solo quedas tú Ok Vamos a bailar para ganar las dos No Lo siento por esto Qué bien Gané Te voy a decir una cosa El qué Eres una ¿Y por qué en el fondo salgo yo jugando a Tower of Hell? Oh no Estoy en esas historias de Roblox Espero que no me pase algo malo Bueno me voy a ir por ahí Ahora supuestamente estoy en Ratgold Y ahora en 3 2 1 Hola quieres ser mi amiga No Porfa Es que no tengo amigos No me importa no quiero Ok ahora serás mi amiga ¿Eres sorda o es que tienes plátanos en los oídos? Esto es racista Te dije que no Pero bueno para que no seas tan molesta voy a ser tu amiga Bien Gracias No hay de que 6 meses después Pero ni siquiera han pasado 5 minutos ¿Y dónde está esa bacon? Ahí viene Amiga te tengo que contar algo triste Déjame adivinar Tu madre te va a quitar el móvil por los estudios ¿Cómo lo sabes? Na por nada Pero bueno No te podré ver más Si solo vine para despedirme y avisarte Aunque supuestamente en unos años me verás otra vez ¿Qué dijiste? Ah no nada que adiós y te echaré de menos Adiós La bacon 1937 abandonó el grupo Al fin en paz Oh no ahí viene alguien Hola ¿Quieres unirte a mi grupo? No Te voy a meter igualmente Amiga la verdad es que Amiga encontré esta foto en google de tu novio No puede ser verdad Creo que estás mintiendo Voy a ver No te miento es la verdad ¿Por qué no los llamamos por videollamada? A ver Está bien amiga Disculpa por lo que te dije Solo me molesté un poco Bebé ¿Por qué no prendes la cámara? Amiga hice una videollamada con mi novio Y si eres de la foto Además creo que la imagen es diferente Pero gracias por avisarme ¿Qué tal si planeamos para conocernos todos en persona? No veo a los chicos amiga Voy a ver si están por acá ok Ok amiga te espero También seré sincera Me gustas pero sé que está mal lo que estamos haciendo Eres el novio de mi mejor amiga Pero no se dará cuenta hermosa La besa Hola amor ¿Cómo estás? Hola estoy bien ¿Qué quieres? Nada amor Solo te quiero platicar contigo Ah se está bien ¿Qué quieres hablar? M.M. pues no sé ¿Cómo estás? Ya te dije que estoy bien Aparte no sé para qué quieres hablar conmigo Si ni siquiera sabes qué hablar C.A. sabes que te hablo te llamo Te pones serio ¿Qué está pasando contigo? No nada así yo soy ¿Ya no sientes amor por mí? ¿Ya no te gustó? Quiero que me seas sincero Bueno Ana Te diré la verdad Cuando me fui a otra ciudad Y estuve tres meses Conocí a una chica de trabajo ¿Mamá puede instalar Roblox? Si hija pero ten cuidado Wow que bonito avatar Iré a buscar amigos en Randoquel Hola Hola me parece que eres nueva Si oye quieres ser mi Bestie Si claro Bestie quieres que te Meta a un grupo Si claro estoy como Mi contra es Bueno ya te añado Hola chicos puedo Añadir a mi Bestie Si claro Hola 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 As es en serio amor una no No la trates así Ella que te hizo Ox solo Lo hago por ti bebé Tranquila soy tu reflejo Bueno vamos a jugar un parkour Juegan por tres horas Chicos me compraron Roblox Me iré a cambiarme Se cambia Wow que bonita Gracias Bueno hacemos fase rebel Bueno yo tengo 16 años Esta soy yo Bueno yo tengo 16 años Si quieres otra parte Suscríbete y deja tu like Hazlo ya Bueno yo tengo 15 años Y me llamo Vanessa Es un mal chiste Quítenlo de sus mentes Gracias Bueno yo tengo 17 años Y este soy yo Y me llamo Sebastián Bueno ya me voy Bueno me voy con mi familia Muestra tu cara real Ah si esta bien Terminamos estas muy pequeña No La sacan del grupo Quieres ser mi NB Oh my god Si Hola hija Las ve Quienes son ellas Ella es mi novia Y ella tu nueva hermana Oh ok Hola yo soy Ay Porque tengo que estar con esta fea Oye no me digas así Yo te digo como yo quiero Fea horrible de mierda Solo eres un estorbo No se preocupen Se esta describiendo Oye no me digas eso Yo te digo como yo quiero Callate maldito No le digas eso a mi angelito Soy chica No chico Todos cometen errores Como tus papas contigo Que te hice para que me trates así Vivir Chicas Bueno ya Papá me puedes dar 10 dólares Para comprarle algo a mi amiga Si claro Le tiene que pedir plata a su papito Porque es mas pobre que un gusano Tu mas fea que una rata Hola papá Hola hija Que vamos a cenar Tu vas a cenar carne cruda Y tu vas a cenar un pez crudo Que tienes contra los peces crudos Me escuchaste pelo ¿Quién te preguntó? La burra que me contestó Oye Si que tienes buena respuesta hija Bueno vamos a comer bife con puré Si que rico Le tira el puré Oye Ja 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 Que linda mi niña Me tira puré al pelo Que pasa Ahora tienes que bañarte Pero no te gusta porque eres una sudia Cállate que yo si me baño No como tu puerca ¿Me pasas la servilleta? Ya no hay mas Claro Las usaste todas para limpiarte la horrible boca que tienes Hola amiga Hola noob ¿Qué? Lo que oyes Me van a comprar robux ¿Y? Que ya no soy como tu Ah Adiós noob Me voy a hacer nuevos amigos Oh Hola ¿Qué te pasa? No me pasa nada Oh Si quieres puedes ser mi amiga Ok Me lo he pasado genial En Oye ¿Quieres robux? Tengo muchos y te puedo dar Y por favor Me voy a cambiar Hugo ¿Me gusta? Si mucho Oye ¿Te presento a mi novia? No novia Ok ¿Qué? Hoy Hoy salí de vacaciones Y por fin podré jugar todo el día Mis amigos de la escuela y yo Nos pusimos de acuerdo Para jugar roblox Ellos ya son muy pro en ese juego Y yo apenas lo descargaré Pero estoy muy emocionada Dicen que es un juego muy divertido Alona disculpa ¿Usted cree que roblox es divertido? Hora de recordar el viejo pre-fight ¿Aún recuerda? Listo ya lo descargué Ahora veré la ropita para ponerme bonita Oh no No sabía que tenía que recargar dinero Para tener ropa como la de mis amigos Le preguntaré a mamá si me da dinero No Alondra Ya te dije que no como 20 veces No tenemos dinero de sobra para que recargues en un juego Tú sabes bien cómo está nuestra situación económica Si mamá ya sé Pero pensé que me podías adelantar el dinero Tendrás que jugar tu jueguito así Pero les dije a mis amigos de la escuela Que tenía mucha ropa en roblox Bueno ya ni modo De seguro ni lo notan Iré a mi cuarto a jugar con ellos En su cuarto Amiga ya descargué roblox Pero tengo algo que decirte A ver dime Hola quieres ser mi bestie No Le gracias bestie Vamos a Tower of Hell Pero te dije que no Se van a Tower Baja amiga Me compraron Robux Y a Tino ¿Y? Y no voy a ser amiga de una noob Ni siquiera quería ser tu amiga Bueno le diré a mi mamá que me compre robux también Mamá me compras robux Hola amigo ¿Qué quieres noob? Ya me cansé de ser amigo de un noob Ahí te ves pobre nunca serás nada Pero te iba a dar algo Un pobre como tú que me va a dar bye Se fue que mal le iba a dar robux Porque mi papá se ganó la lotería Me cambiaré de avatar Ahora que hago Buscaré un grupo Busco un grupo Hola yo tengo un grupo ¿Quieres ser mi amigo? Si como no Se convirtió en un todas mías Amiga ¿Quién es el por qué se vistió como mi avatar? Es un amigo No puede ser Es mi ex amigo Ya se le robaré su cuenta Y quitarle todos los Robux Hola mucho gusto Ashola Tres meses después Oye amiga ¿Quién te gusta el de pelo verde O el de negro? El de pelo verde Es super cariñoso Siempre hablamos por whatsapp Y su voz tan tierna Y me pone nerviosa ¿Quién te gusta el de pelo? Y su voz tan tierna ¿Quién te gusta el de por qué? Y su voz tan tierna Y su voz tan tierna Me compraron 200k de Robux Dame 100k o dejo de ser tu amiga Cero Pero nada me los das o te bloqueo Yo si puedo confiar en ti amigo Y damelos ya Voy a hablar con un amigo ya vengo Ja que tonta esa no se da cuenta de que la uso por fama Ja 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 pobre noop Estaba con una amiga me di cuenta que solo me usa por fama Tranquila aléjate de ella es muy mala Ya volví Dame los Robux ya eh No tu eres una mala amiga no te mereces nada Si no me los das te bloqueo Me vale estoy mejor sin ti Adios que te pudras en el infierno ¿Dónde estoy? En el infierno Y ya me cansé de esta skin Y yo también Soy super eno ósea Si si ya lo veo ¿Sabes que trabajo en una película de Netflix? ¿En serio? Si pero de seguro no te lo crees porque eres una envidiosa Bueno en que película trabajas? En una muy popular Pero dime cual Ash ya te dije que en una muy popular Ja 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 crees que será muy sencillo ¿Qué quieres de mí? Te daré lo que sea pero por favor suéltame Te mire lo que tienes que hacer si no lo haces No volverás a ver a nadie Dime que tengo que hacer Tienes que darme una cantidad muy grande de dinero Si no lo haces Ya sabes Ahora llama a tu mamá y pídele 5.250 dólares Es mucha cantidad de dinero Hazlo ya Hola quien habla Mamá Me han secuestrado Tienes que darme 5.250 dólares Si me quieres volver a ver Te lo advertí Jamás en la vida me voy a juntar con gente pobre Esos mugrosos ya no pueden ser mis amigos Necesito personas Que estén a mi nivel económico Da igual y ya me voy de aquí Eres bonita pero no podemos ser novios Consíguete uno pobre adiós Hola guapo soy Ángela ¿Quieres jugar conmigo? Hola yo soy Adrián Que bonito está tu avatar Se ve que tienes muchos Robux Si es que mi papá me da mucho dinero Ven vamos a jugar adóptame Ángela me has caído muy bien Eres una persona muy agradable y divertida Tenemos ya muchos días jugando Así que quería saber si quieres ser mi novia Claro que si guapo No dejaría pasar esta oportunidad Los dos somos ricos y de la misma clase Nos conviene ser novios Hola Nancy Te traje estas flores para pedirte que seas mi novia Estoy enamorado de tu alma y corazón Eres tan noble y de buenos sentimientos Claro que si mi vida Cuando era pobre me apoyaste y fuiste lindo conmigo Ahora que me gané la lotería Sé que estás conmigo por amor y no por interés Mi amor estoy tan orgulloso de lo que hemos logrado juntos Vamos a abrir nuestra propia empresa Lo sé mi vida Antes éramos pobres pero la vida Nos ha recompensado por ser buenos Con nuestra empresa vamos a ayudar a otras personas Dándoles empleo y buenos sueldos Te amo Me tengo que ir a trabajar Te veo más tarde mi vida También te amo Que te vaya bien en el trabajo Mientras tanto Angela y Adrián Adrián quiero que me lleves a comer Y a comprar ropa Estoy cansada de estar aquí en la casa Yo estoy cansado de ti Siempre estás peleando Y solo quieres que te compre cosas No siento que estés enamorada de mi realmente Sabes perfectamente que yo solo me casé contigo por tu dinero y por los lujos Nunca estuve enamorada de ti Así que si no quieres que me vaya de la casa llévame a comprar cosas Está bien Angela vámonos de compras Hola hijo tengo muy malas noticias ¿Qué pasa papá? ¿Estás bien? Si estoy bien Lo que pasa es que nuestra empresa se ha ido a la quiebra y ya no tenemos dinero Nos hemos quedado sin nada, ni empresa, ni casas, ni carros Ahora eres la ti Buenas tardes en que puedo ayudarlo? Vi un letrero afuera que están solicitando personal para trabajar en esta empresa. Así es, tenemos disponible una vacante para que haga el aseo en las oficinas. Yo no quiero hacer eso, me da pena. Señor nada de pena, todos los trabajos son dignos e importantes. En esta empresa todos somos iguales y nos respetamos. Bueno está bien, me urge el trabajo. Muy bien, ahorita lo vamos a registrar, ¿cuál es su nombre? Soy Adrián Rodríguez. No lo puedo creer, estábamos juntos en la escuela, nos dejaste de hablar y nos humillaste porque éramos pobres. ¿Ya vieron a ese niño que va entrando al salón? ¿Quién? Ey, pero si es una argentina. Ya vieron su ropa. Y sus tenis que horror, están rotos. Oye niño, ¿cuál es tu nombre? Hola me llamo Diego, mucho gusto. Pues para nosotros no es un gusto jajaja. Jajaja te equivocaste de escuela ¿verdad? Chicos, no hablemos más con él, nos pegará lo pobre. No veo por qué hacer esos comentarios tan discriminantes, mi apariencia o nivel económico no definen la persona que soy. Lamentablemente no todos somos ricos como ustedes, mi papá trabaja vendiendo pan y mi mamá falleció hace años así que soy una persona humilde y lo que ven es para lo único que le alcanza a mi papá. Mi papá quiere que sea un buen estudiante para tener un mejor futuro, por eso se gasta casi todo el dinero en pagarme este colegio. Con el dinero que le sobra lo utiliza para la comida y ya no alcanza para comprarme cosas. Con todo el esfuerzo que hace no lo defraudaré y seré el mejor médico. Si claro como digas jajaja solo una cosa, no te nos acerques mucho, nos da pena que nos vean hablando contigo, además hueles mal. ¿Deberías decirle a tu papá que vayan de nuevo al tianguis por otros tenis pobre? ¿Escuchaste papá? Me gradué con honores, ahora si podré darte todo lo que un día te prometí. Meses después. No tengo mucho dinero para pagarle la consulta, vivo prácticamente en la calle pero vine a ver si me podría ayudar aún así, no aguanto la enfermedad. Claro que si lo atenderé, disculpe la pregunta pero su rostro se me hace conocido, ¿cuál es su nombre? No puede ser, Diego ¿eres tú? Dylan, que increíble, íbamos juntos en el colegio, pero ¿qué te ha pasado? Ok, ok, ¿alguien puede explicarme cómo pasó de esto a esto? La mía califa, mi nombre es Zadky, tengo 46 añitos. Nací en Perú, y vivo en Perú. Mi sueño es tener una PC gamero, una laptop gamero de 150GB, 800 de RAM y que vaya a un millón de SPC por segundo. Lamentablemente tengo una PC de 0,00000000000033G. 0,000000000000000, de RAM y me va. 0,00000000000... Albert, tengo que decirte algo. Yo también tengo que decirte algo. Dime tú primero, Albert. Me compré Robux. Terminamos no quiero saber nada de ti. Oh, iba a decirte, lo mismo Me iré a cambiar, listo, iré a buscar amigos Kimberly ya viste a ese niño de ahí, todo nubi pobre Ja 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 Si ya lo vi ja 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 me da penita, y si vamos a molestarlo Yo no sé por qué niños pobres tienen que jugar rolox, mejor que se vayan a otros juegos Hay que hacerle creer que es nuestro amigo pero al final solo nos burlamos de él Si amiga, adoro molestar a los pobretones sin robux Hola niño, ¿cómo te llamas? Hola chicos, mi nombre es Gabriel Oigan me encantan sus avatares, son los mejores de todo Roblox Hola yo soy Kimberly, ellos son mis amigos Daniela y Luis, ¿quieres jugar con nosotros? ¿De verdad puedo jugar con ustedes? Es que soy nube en el juego, me lo acabo de descargar Si ya nos dimos cuenta que eres nuevo ja 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 luces todo ridículo Pero no importa ven vamos a jugar Días después Chicos estoy tan contento porque a pesar de no tener Robux, esos niños aceptaron ser mis amigos y jugamos todos los días Bueno como todavía falta algunos días para la navidad, podemos mandar fotos de nosotros para irnos conociendo físicamente Kim me enamoras porque eres muy bella, es mi turno y este soy yo Amigos, estamos a un día de que sea navidad y mi arbolito ya está lleno de regalos, miren Chicos es que yo no tengo lo que ustedes tienen, para mi familia y para mi es más importante estar juntos y convivir Ah ya cállate que dices puras tontadas, solo queremos ver tu arboliga Está bien, este es mi árbol Ja 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 que horrible árbol, bueno ni siquiera se le puede llamar árbol Que vergüenza y lo peor es que ni regalos tiene Chicos, los regalos no son lo más importante en la navidad, hay muchos niños en mi situación que no reciben regalos en estas fechas y no por eso tienen el derecho de burlarse Eso dices solo para no sentirte mal por no recibir regalos en navidad No les voy a mentir, yo no recibí regalos, porque mi papá está sin empleo pero eso no me importa, porque mi familia y yo convivimos todos juntos y nos amamos, mi familia está unida y eso es lo mejor de la vida Eres un pobretón y nos das asco Yo viendo esta crítica de mi amigo con mi nuevo avatar de Halloween Yo viendo esta mamada Yo viendo estas fotos de perfil Hey mami, tú estás dura sin ir al gym Ay Entonces Yo viendo esto Gabriel quiero pedirte perdón porque nos comportamos muy feo contigo, nos acabas de enseñar que los que tienen menos a veces son los que más comparten Ustedes no tienen nada y aún así nos invitaron a cenar Pues yo me largo de aquí, que asco ser así de pobre Espera Daniela, quiero que aprendas la lección de esta historia, lo más importante en esta navidad es estar con la familia y no los regalos, los regalos son solo cosas materiales pero la familia es para siempre Tienes razón Gabriel, también quiero pedirte perdón y voy a compartir mis regalos de navidad contigo porque tú no pudiste recibir Gracias Luis y Kimberly, son mis mejores amigos Y ustedes chicos que está viendo esta historia Les deseo una muy feliz navidad en compañía de sus seres queridos Recuerden que si no reciben regalos no se pongan tristes Alegrense porque tienen familia y amigos que los aman Hola princesa te estaba esperando, ¿quieres jugar conmigo? Hola niño desconocido, ¿quieres jugar conmigo pero ni siquiera conozco tu nombre? Tienes razón que grosero soy al no presentarme Me llamo Jorge y ¿tú cómo te llamas? Soy Laura pero todos de cariño me dicen Lau, a mí me gusta de las dos maneras Oye ¿y cuántos años tienes? Que hermoso nombre me gustas mucho, digo digo me gusta mucho tu nombre Y sobre mi edad es un misterio Mejor tú dime primero Pero yo te pregunté primero, está bien tengo 15 años Mira que casualidad que somos de la edad, yo tengo 17 años podemos ser novios sin problemas ¿En serio tienes 17? Y sobre ser novios, no lo sé nos conocemos muy poco No no, no quise presionarte estoy bromeando Bueno me tengo que ir, después jugamos ¿Te enojaste porque dije que no? Hola ya se me quitó lo enojado, para la otra accede a lo que te pido Ok yo ya estoy triste porque no tengo dinero para comprarme unos zapatos para la escuela Y mi mamá no quiere darme No te preocupes por eso, yo te puedo mandar dinero para que te compres lo que necesitas No como crees, no quiero molestar Claro que no molestas, pásame tu whatsapp y por ahí me pasas los datos de la tarjeta para mandarte dinero Listo princesa mejor hay que hablar por aquí Ya casi te mando dinero pero antes, mándame una foto tuya para conocerte mejor Me da mucha pena pero ok, esta soy yo Ahora te toca a ti, quiero conocerte Estas hermosísima y ya aceptas ser mi novia Si eres mi novia no te vas a preocupar por dinero Yo te puedo ayudar con eso Es más aquí tengo un iphone que te puedo Ahorita solo en fotos este soy yo Eres muy guapo, bueno si acepto ser tu novia Hija de donde estás sacando ropa nueva y quien te dio ese celular Yo no te he dado dinero y tu no trabajas He ahorrado de lo poco que me das y me compre esto Minutos más tarde Amor hoy te tardaste mucho, ¿con quien estabas? Perdón mi amor, es que mi mamá me estaba haciendo preguntas sobre el dinero que me di Mi reina no te preocupes, ahorita nos vemos Pásame la dirección de tu casa y paso por ti Ahí viene una camioneta negra creo que es él Pero, un momento, viene vestido como me dijo pero no es el chico de las fotos Hola amor soy Jorge, mucho gusto No, usted no es Jorge, es un señor como de 40 años muy feo Bueno estás comiendo potasio Yo, el Pepe, el niño del oso Mmmmm El precio de los Robux ha subido Y si, como lo estás escuchando ahora los Robux son aún más caros Los precios de Robux han aumentado en muchos de los países tanto América, Sudamérica y Europa Aumentando en muchos países hasta un total de un 50% más Y España y Europa, aumentando en sus precios a 2 euros más Vean este meme XTBD Punto punto que Excel Espera, ¿qué? Eso te pasa, por meterte con la grasa Mamá ya tengo 3 años, puedo descargar Robux Sí, pero con la condición de que te calles Ok, déjame hago un mono ¿Y o qué? No sé dónde saque Robux pero no me importa Voy a entrar a este juego llamado Botaven Hola Poo, ¿por qué me censura? ¿Por qué insultaba tanto? Es tu primera vez jugando Roblos Negro Porque no te censuro Porque Roblos es de O ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? O ya tiene sentido ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿En serio cómo te llamas? Es verdad No entiendo Mis primeros dos nombres es KT Y mi apellido es Importa ¡Qué horrible! Hola amiga Hola amiga, ¿cómo estás? Estoy bastante feliz Me compraron un M de Robux ¿Qué amigos? También quiero Robux ¡Qué bueno amiga, me alegro por ti! Me voy a cambiar ahora, vuelvo Ok, aquí te espero Por fin Ya le compraron Robux Al fin tendré Robux Solo es pedirle su contraseña Y todo será mío Oh Entonces solo le interesan los Robux Y yo pensando que era una buena amiga Tengo un gran plan Hola amiga, ¿de qué te ríes? Hola amiga, jeje No por nada, solamente me recordé de algo Oh, oh ¿Qué te parece si tenemos un grupo de amigos? Ok, entonces buscaremos amigos Un rato después Hola, ¿quieres ser nuestros amigos? Ok Ok Entonces para conocernos mejor hagamos fase real Ok Ok No, es bueno ok Yo primero me llamo Jonathan y tengo 25 años y este soy yo Yo sigo, me llamo Paula y tengo como 23 años y esta soy yo Ok 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 Me toca, me llamo Valeria y tengo 22 años y esta soy yo Eh amigos, mi mamá me llama ahora vuelvo Y ahora debo planear un nombre y una edad Ya se me llamaré, mi edad será 19 años y buscaré una foto en Google para que no sepan mi cara real Hola, ¿cómo se llama? ¿Puedo añadir a una amiga? Claro Espero que no sean como esas historias de Roblox donde siempre la nueva amiga arruina todo Ver muchas historias te afectó ¿Verdad? Hola Hola Suscribanse ¿Acaso tus padres no pagaron el internet? Jaja Bienvenida Hay que presentarnos Pues yo soy Ángela No te deberías llamar a su Si o no, Visa Si, si pareces un demonio ¿Qué demonios? Mejor no hables que tú pareces el demonio Rosita Emita Sigamos, yo me llamo Emiliano Yo Carolina Jajaja Parece que tus padres querían un carro cuando naciste y te pusieron No es Carolina Silencio incómodo No dio risa Chicas ¿Puedo chatear en privado con ustedes? Sí ¿Les gusta Emiliano? ¿No? Sí Es muy lindo, miente Aléjate de él Ya basta con esa voz Silencio Miedosa Emiliano es Es mío ¿Queras decir mío? No Es mío dije ¿Qué? ¿De qué hablaban? Se tardaron mucho Lo notan extraña a Carolina y su voz Yo sí Hoy tendré pesadillas Quizá es porque se traba No No es por trabarse Y ella estaba locamente enamorada por él y decidió M4T4R a toda su familia y al chico que le gustaba igual a la novia Hola chicos mi nombre es Elena En la escuela hay un chico que me gusta se llama Dylan y hoy le voy a declarar mi amor Hola Dylan Hola Tengo algo que decirte Me gustas mucho Pero tú a mí no Haré todo lo posible para gustarte Aunque lo intentes Nunca me gustarás Ya lo veremos Al día siguiente Olivia, Olivia Ayer le declaré mi amor a Dylan Muy bien amiga Ya te habías tardado Lo sé Lo voy a conquistar poco a poco Hoy le compré estos chocolates Espero le gusten ¿Ya viste? La Jennifer también le trajo chocolates Hola Dylan Te traje unos chocolates Espero te gusten Gracias ¿Pero por qué? Es que me Dylan ¿Me puedes ayudar con la tarea de matemáticas? Oye ¿No te enseñaron a no interrumpir? Estamos hablando Chicos comencemos las clases Oye niña Ya vi que me quieres quitar a Dylan Pero te recuerdo que es mío Es cierto Tiene sus papeles Pues que yo sepa Él no tiene novia Pues pronto seremos novios Eso lo veremos Hola Mi nombre es Fatima Tengo 13 años Y esta es mi historia Papá Mañana es mi cumpleaños Número 13 ¿Me puedes regalar el nuevo iPhone? No Hyja C2V Raymasom Es dinero Bueno Entonces me iré a mi cuarto A jugar Roblos Por favor Espero obtener muchas este año ¿Qué? Solo 10 Ups En su mente Tengo que dejar de gastar mis palabras Iré a ver cuántas tienen mis amigos Jajaja Hola ¿Cuántas tienes? Solo tengo 6 Ajaja Major Dicho Solo 3 Madre mía Sabes lo que pasa cuando te quedas sin palabras Tu cuenta es eliminada para siempre Pero no se tristos no tenemos que priorizar por eso Ya que tenemos muchas Verdad Claro obviamente Tengo 15 billones de palabras ¿Quieres alguna? Si porfa Pues la consigues Jajaja Solo quiero una No queremos ser amigos de alguien que no va a hablar Vamones Ok En su mente Bien ahora no tengo ni amigos ni palabras ¿Ahora qué hago? Podría hacer amigos pero no les podría hablar Ya sé que haré ¿Jugaré yo sola? Espera que ¿Por qué dice infinitas? Eligiendo poder Xiaolin Puede leer mentes Ahora va a usar su poder en Ragdollingin Y le dije Mi nombre es Xiaolin Nos interrumpiste Xiaolin dice Callate No le puedes hablar a Seki No le hagas nada Albert Da igual Bueno ¿Qué super poderos tocó a vosotros? A mí me tocó hablar con los animales Xiaolin Puede leer mentes Yo puedo cambiar formas Y yo puedo volar Pensando Xiaolin está muy bueno WTF ¡Ya se puede leererc視 Una de las am genuine ¡Ya se puede leer much Dios Ya se puede leer ¡ Way a las amigas me lo que haga falta para no perderte 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 vengan todos que ya llegó la familia millonaria dominguez hola bienvenidos pasen están en su casa la cena ya está lista mi papá tenía razón la hija de los dominguez está preciosa parece una muñequita hijo ven te presento a molly molly te presento a mi hijo Iker que gusto conocerte molly hola Iker mis padres me han hablado mucho de ti me dijeron que eras un chico muy apuesto y educado te gustaría salir a tomar aire fresco en lo que nuestros papás hablan de negocios claro muéstrame tu casa es muy grande y lujosa cuéntame de ti molly que es lo que te gusta hacer pues la verdad no me gusta hacer nada odio la escuela solo me gusta salir de compras con mis amigas y gastar mis millones chicos gustan que les traiga algo de beber disculpa me estás hablando a mí odio que las sirvientas me dirijan la palabra si te das cuenta que yo soy rica y tu pobre que yo soy grande y tu pequeña por lo tanto no me hables pues no somos del mismo estatus económico yo soy educada y tú eres una corriente señorita disculpe a molly está un poco molesta a mí me gustaría tomar un poco de vino tinto en serio no quieres nada molly no no quiero nada no quiero que sus manos mugrosas toquen mi comida o lo que sea prefiero no tomar nada y que enseguida te traigo lo que pediste muchas gracias señora es usted muy amable porque eres tan amable con ella porque es una persona igual que nosotros no ahí sí que te equivocas ella es una sirvienta no te puedes comparar con ella horas más tarde que tal te pareció molly verdad que es una chica muy guapa mira papá ella es muy linda por fuera pero está hueca de la cabeza es una persona muy superficial y aburrida sus pláticas solo son de ir de compras embellecerse y ya es muy aburrida lo importante es que es linda y tienen dinero tienes que enamorarte de ella pues tienen el mismo estatus económico muchacho Iker quería pedirle un favor es que tengo una hija que necesita trabajar su nombre es Sofía pudiera traérmela como sirvienta de esta casa claro que si no te preocupes sabes que aquí les pagamos bien pensé que me llevarías a un restaurante más bonito este está feo a este restaurante vengo con mi familia todos los domingos ya verás que te gustará bienvenidos que van a ordenar que asco mira tus zapatos están sucios y rotos perdón señorita es que se me cayó la sopa encima por accidente y no tengo otros zapatos hay que asco aparte de cochino pobre a mí ya se me quitó el hambre no quiero nada lamento mucho lo que le pasó tome le regalo mis zapatos con mucho gusto es usted un hombre muy gentil gracias bueno yo voy a querer langosta y champaña por favor molly no vas a ordenar nada ya te dije que no me dio náuseas ver sus zapatos sucios hijo me da mucho gusto que hayas invitado salir a molly yo no la invité ella me obligó a invitarla es una odiosa papá todo el tiempo se está quejando trata muy mal a las personas las humilla todo el tiempo créeme que no la quiero como mi esposa hijo estás exagerando te guste o no te vas a casar con ella es justo lo que necesitas en tu vida y no 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 Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual Sancionada por el gobierno Cosas que todos pero absolutamente todos Hemos hecho en Roblox y si no las hiciste muy probablemente eres extraterrestre Apuesto a que alguna vez buscaste en Youtube como tener robots o artículos de Roblox gratis Apuesto a que le has mandado solicitud a tu ídolo sabiendo que no te la va a aceptar pero aún sigues con la esperanza Apuesto a que alguna vez has denunciado a algún jugador sabiendo que Roblox no va a ser ni un pepino Hola Me van a comprar 12 trillones 344 mil 828 billones 827 mil 553 millones 875 mil 256 robots Me das No Ja 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 pobre Le voy a decir a mi mamá si me puede comprar robots Mami ¿Qué? ¿Sos? ¿Me puedes comprar robots? No ¿A entonces te voy a matar? De todos modos no La mata Ahora si puedo agarrar la tarjeta de crédito de mi mamá Listo vamos a jugar un juego Hola niña ¿Quieres ser mi amiga? No Entonces te voy a crear tu cuenta Ok voy a ser tu amiga Voy a unir a una a un amigo Hola niñas castrosas Tu abuela Bueno mostramos nuestras caras Tengo 4 años Yo igual Bueno este soy yo Así que esto es Roblox Se ve guay voy a unirme a Dajud Que juego más violento Estoy de acuerdo Me acaban de disparar Hola Hola Eres nueva por lo que veo Quieres que te una a mi grupo de amigos En este punto de la historia la noob será rechazada por no tener Robux Si Ven te presento Esta es mi nueva amiga Hola me llamo Jessy No pega mucho con nuestro estilo Te pasaré 5000 Robux para que te cambies ¿En serio? Gracias Amor puedo hablarte por privado Si No la quiero en el grupo ¿Y eso por qué? Porque se que le gustas A mi solo me gustas tu Si pero me da miedo ya le has dado muchos Robux igual se que cree que quieres algo con ella Confiere en mi Bueno vale Ya hemos vuelto Oye bro vamos a jugar arnizal Claro bro Se lo que estas tramando Eh Te crees que soy tonta Se lo que intentas con mi novio y te juro que no te va a salir bien ¿Y como vas a impedirmelo? Diciéndole todo esto Que sepas que nunca me salen mal mis planes Creo que te te va a salir muy mal este plan Siempre consigo lo que quiero Ya hemos vuelto Hemos ganado a todos Es que somos los mejores bro Es bait Dejen morir este meme Gracias ¿Qué tal vosotras de mientras? Mal porque Jimena me ha amenazado para que me aleje de vosotros Sobre todo de ti ¿Qué? Eso es mentira Y ahora me acusa de mentirosa A ver alguna tiene pruebas Yo si No me lo puedo creer Yo sabía que estabas celosa pero tanto Por favor creerme Parte 2 Suscribanse Mamá si me vas a llevar a Nueva York Ok hijo no podré De ir contigo ves tu invita amigos Tengo mucho trabajo Ok mamá no te preocupes Te entiendo va y te quiero En el aeropuerto ¿Cuál avión pedimos clase turista? Esa cochinada que vamos en el más caro que haya Bueno dijeron que en unos 3 minutos estará el vuelo Al fin ya subamos al avión que nervios Yo no más una vez que he viajado a Nueva York estoy muy emocionado Atención vamos a pasar por el triángulo de las bermudas Pónganse los cinturones No me quiero morir No va a pasar nada tu tranquila Amiga estos aviones son super seguros Eso si no pasará nada Tiempo después Llevo un año que no sepo nada de mi hijo ni de sus amigos Papá me compras una play 5 No tengo dinero y te callas Papá mis amigos tiene una play y yo no Entonces si tus amigos se matan tu igual No si se matan les quito la play Siaolin consiguió un amigo fantasma Siaolin lo llamará Pepito Pepito Siaolin Pregunta a su nuevo amigo Pepito Que pueden hacer Siaolin piensa que pegarle a randoms Es una buena idea Iré a buscar amigos Voy a la hood Hola amigos Que asco quien querra ser tu amigo emo barato Jajajaj si es Ok entiendo Hola Vi lo que paso y lo siento mucho Amigos Claro Nos presentamos Si si Soy Emelia Y tengo 14 años Hola soy Zuliel Tengo 17 años Y necesito que te suscribas Ya Soy Alex Y tengo 16 Y dime ¿Por qué te hacen eso? Me juzgan por mi avatar Y no tengo amigos Me pasa exactamente lo mismo Ey Hoy tendré Robux ¿Quieres un poco? Felicidades Como quiera Como quieras O te daré 10 mil Bao muchas gracias No hay de que Me iré a cambiar Igual Buscando novio termina mal Me llevo esto Y a ti Que yo por dios que bella dama Si llévame Si ya se Vamos bebe Te puedo peluquear Bebe Si si Déjame como un bebe ¿Te gusta tu corte? Esa Quilín Ay Mira amor Esa bella dama ¿Y si me meto con él? Es tu hermana Pues adiós Hola bebe Hola guapote pelo ¿Quieres una cita tu y yo? Si peloncito Hola amiga Hola te tengo que decir algo ¿Qué cosa? Ya no quiero ser tu amiga Solo te utilicé por tus rubux O eso no me lo esperaba Me iré a buscar amigos Espera esa Es mi ex amiga Jaja me divierto mucho con ustedes Nosotros igual Bueno chicos me tengo que ir adiós Más ya no la soporto más Ya quiero robarle su cuenta Espera un poco más ya tendremos tiempo Por eso no me lo esperaba Solo la están utilizando Amiga hoy cumplo 15 años Felicidades amiga Te tengo un regalo ¿Qué regalo? Te voy a regalar un millón de rubux Ah De verdad Te quiero mucho Yo más Se compra ropa Amiga te ves hermosa Gracias Rosa te tengo que decir algo ¿Qué me quieres decir? No te lo había dicho ese día Pero terminamos Está bien No te necesito Rosa se desconecta Ahora que estamos solos Quería decirte ¿Quieres ser mi novia? No Por favor Solo lo dices porque ya tengo ropa No es por eso De todos modos no Adiós Dos días después Hola amiga ¿Cómo estás? Hola amiga Bien ¿Quieres jugar? Sí Entra a Ragolenheim ¿Sabes? Ya ha pasado un año De que somos amigas Y he sentido algo más por ti ¿Quieres ser mi novia? ¿Sabes? Yo también siento algo más por ti Si quiero Es mi bebé No me voy a hablar el año Ah eh No me voy a hablar